Música En el taller de Nazaret, pequeño y pobre es ayer En un amor y un bajo sé, que el niño quiere aprender Mi amor a encantar, la esposa del carpintero Que el mundo entero aprende a amar y a sentir En el taller de Nazaret, pequeño y pobre es ayer En un amor y un bajo sé, que el mundo entero En un amor y un bajo sé, que el mundo entero En un amor y un bajo sé, que el niño quiere aprender En un amor y un bajo sé, que el niño quiere aprender Aprende a amar y a sentir Aprende a amar y a sentir Música 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 Música